Oigan, este, bueno, creo que algo que nos dio gusto a todos y lo comentamos hace ratito son estas fotos de Juan Pablo Medina en la revista GQ, apareció en la portada, ¿no?, con una sonrisota, le hicieron una entrevista bastante interesante en la que habla, pues, del tema de la prótesis, ¿no? Él sufre, pues, esta trombosis el 15 de julio del año pasado, ahora aparece en la portada de GQ, comparten un fragmento de esta entrevista en la cuenta de Instagram de GQ y ahí podemos escuchar qué dice Juan Pablo. El dolor y, pues, tienes que tomar decisiones y creo que, pues, yo decidí vivir. Tenía más miedo de no despertar que de despertarse en una pierna. Bueno, hay diferente tipo de, diferentes tipos. En otra parte de la entrevista, él explica qué fue lo que sucedió porque estaba, pues, un poco, no sabíamos bien qué había sucedido y él dice, me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo, había sufrido un infarto silencioso. Pero después de varios días, sí. Exactamente. Tenía un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterias. Sí, sí. Primero habían pensado que era una especie de intoxicación, después le hicieron todos los demás estudios, se dieron cuenta. ¿Qué era esto? ¿No? Y ahí le dijeron, bueno, lo que podemos hacer, si quieres vivir, es amputarte la pierna. Y, pues, él toma la decisión de sí hacerlo. Después la entrevista, pues, ahonda un poco más en el tema de que empezó a tomar terapias, ¿no? Y hasta el momento sigue tomando terapias. Pueden ver la entrevista completa en el canal de GQ de YouTube. Y, bueno, también habla como de proyectos a futuro. Se habla de una obra de teatro, se está hablando también de una serie, pero no da detalles. Se ve guapísimo, ¿eh? Esa sonrisa del chespi. Es que la sonrisa del chespi. Siempre está, sí, siempre está radiando felicidad. El chespi tiene una chispa. Sí. Ahora, hay una parte del texto donde incluso él habla que él quiso ir con su papá directamente. Su papá es médico. Es médico, sí. Y ese es también este rollo de, pues, al final es mi papá y quiero estar con él y que él me apoye en el proceso, ¿no? Sí, porque su papá coordinó el asunto, pero no intervino. Claro. No, es que imagínate. ¿Por qué? Pues, no. Exacto. Pero armó el equipo de doctores. Armó el equipo. De hecho, generalmente, a los médicos, cirujanos, etcétera, pues, no les permiten, ¿no? Creo que no les permiten entrar o si van a entrar, pues, no pueden intervenir cuando uno de sus familiares no es el paciente, pues. Es que es durísimo. Creo que lo que sí sucedió es que el papá fue el que se le acercó y él le dio la noticia. La noticia. Le anticipó lo que le iban a hacer. Lo que le iban a hacer. Y qué fuerte para el papá. Y coordinó a todo el equipo. Qué fuerte para el papá. Pero qué fortaleza la de Chespi, ¿no? No. No, Chespi, Chespi. Otros padres. Besos desde aquí, Chespi, te amo. Qué gusto verlo tan feliz. Sí, la verdad.